Feliz día, feliz domingo, hoy día del Señor, hoy día de encuentro con el Dios de la vida, hoy también, último domingo del tiempo ordinario, y el último domingo del tiempo ordinario se finaliza con esta fiesta, con la fiesta de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, el próximo domingo, ya será primer domingo de Adviento, comienzo del ciclo B. Vamos a compartir estas palabras, esta lectura de este domingo, Solenidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas, así como un pastor vela por su rebaño, cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y oscuridad. Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios, buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada, curaré a la herida, robusteceré a la débil y a la que está gorda y fuerte la cuidaré, yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos, palabra de Dios, el Señor es mi pastor, nada me faltará, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en verde pradera me hace reposar, y hacia fuente tranquila me conduce para reparar mi fuerza, el Señor es mi pastor, nada me faltará, tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes, el Señor es mi pastor, nada me faltará, tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término, el Señor es mi pastor, nada me faltará, segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la premisa de todos los muertos, porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos, en efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden, primero Cristo como primicia, después a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo, enseguida será la consumación, cuando después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre, porque tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos, el último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte, al final, cuando todo se le haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre, y así Dios será todo en todas las cosas, palabra de Dios, lectura del Santo Evangelio según San Mateo, en aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria, entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el Pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha, y a los cabritos a su izquierda, entonces dirá el Rey a lo de su derecha, vengan bendito de mi Padre, y tome posesión del reino preparado para ustedes, desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme, los justos le contestarán entonces, Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber, cuando te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo e encarcelado y te fuimos a ver, el Rey le dirá, yo les aseguro, que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron, entonces dirá también a lo de la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron, entonces ellos le responderán, Señor, cuando te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo y encarcelado y no te asistimos, y Él les suplicará, y Él le replicará, yo les aseguro, que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificante, tampoco lo hicieron conmigo, entonces irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, hoy en esta solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, y último domingo del tiempo ordinario, como le dije ya el próximo domingo, es primer domingo de aviento, comienza ya el ciclo B, comienza para la iglesia, el nuevo año, es decir, el año 2024, porque la iglesia, no se rige por el calendario, que conocemos nosotros, el calendario civil, que comienza el primero de enero, termina el 31 de diciembre, la iglesia tiene, y se rige, por un calendario litúrgico, que termina, con esta fiesta, que hoy estamos celebrando, nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, y, ya el próximo domingo, estamos iniciando, un nuevo ciclo, y para la iglesia, un nuevo año, y la iglesia termina, este último domingo, con esta lectura del Evangelio, según San Mateo, capítulo 25, versículo del 31 al 46, y ahí, nos muestra, Jesús, ¿qué es lo que Él espera, de nosotros? ¿Qué espera Jesús, de cada uno de nosotros? Jesús, cada uno de nosotros, espera, una respuesta de amor, una respuesta, de caridad, una respuesta, de solidaridad, una respuesta, de hermandad, una respuesta, como le dije, una respuesta, de amor, por eso, San Juan de la Cruz, nos dice, que al final de nuestra vida, vamos a ser juzgados, desde el amor, por lo tanto, nos tenemos que preguntar, ustedes y yo, si el juicio, que vamos a tener, cuando el Señor nos llame, a comparecer, ante el tribunal de Dios, es un juicio, de amor, preguntémonos, ¿cómo estoy practicando, el amor, la caridad, en esta vida, que el Señor, nos está regalando, porque el Señor, nos invita, es a eso, a practicar, el amor, el amor, y, por eso, nos dice, en el Evangelio, del día de hoy, que nos preguntará, tuve hambre, y me diste de comer, tuve sed, y me diste de beber, estuve enfermo, y preso, y me fueron a visitar, este, fui forastero, y me hospedaron, estuve desnudo, y me vistieron, y la pregunta, que Jesús, nos va a hacer, a cada uno de nosotros, ¿cómo estamos tratando, a nuestros hermanos? ¿cómo estamos recibiendo, a nuestros hermanos? ¿cómo vivimos, con nuestros hermanos? ¿cómo estamos nosotros, atendiendo, a nuestros hermanos? Por lo tanto, el Señor, nos pide un acto de amor, para con nuestro prójimo, para con nuestros hermanos, y ese acto de amor, para con nuestro prójimo, es un acto de amor, que nosotros, lo tenemos que hacer, con nuestra lengua, con nuestra boca, primero, donde no vamos a criticar, a nadie, donde no buscamos, a nadie, donde no hablamos, mal de nadie, y, hacemos, todo el bien que podamos, con nuestra boca, dando un consejo, corrigiendo, un hermano con cariño, con afecto, nunca levantando, blasfemias, a nadie, nunca levantando, esa blasfemia, porque hay personas, que piensen, que piensan, y como piensan, si piensan, que lo que está pensando, es verdad, y comienza, a levantar blasfemia, hay personas, que de repente, tiene su mente, un poco, enferma, y piensa, que como, él tiene una mente enferma, todos tienen una mente enferma, aquel que ladrón, piensa, que todos son ladrones, porque, porque él está juzgando, de su propia condición, por lo tanto, tenemos que comenzar, por ahí, como estoy practicando, el amor, con mi boca, con mis labios, y luego, preguntarnos, como estoy practicando, mi caridad, con mis actos, estoy siendo solidario, con mis hermanos, con el que sufre, con el que necesita, nos dice, Jesús, en el Evangelio, que cuando, hacemos, una caridad, a uno de nuestros hermanos, aunque sea, el más pequeño, se lo estamos haciendo, a él, porque, cuando leemos el Evangelio, nos encontramos, con un Jesús, que nos dice, que vino, fue a servir, no vino, a que el mundo le sirviera, vino, fue a servir, y como somos hijos, de ese Dios, amoroso, él quiere, que ustedes y yo, que somos sus hijos, imitemos, ese ejemplo, el ejemplo, de servicio, el ejemplo, de ser misericordioso, con nuestros hermanos, porque muchos de nosotros, pues, nos frenamos, de ser misericordioso, porque siempre pensamos, que lo que vamos a dar, lo vamos a necesitar, y como siempre pensamos, que lo que vamos a dar, lo vamos a necesitar, pues así, de esa manera, nunca vamos a ser caritativo, nunca vamos a ser misericordioso, porque siempre pensamos, que lo que vamos a dar, lo vamos a necesitar, debemos sacarnos nosotros, ese chi, que tenemos, un chi egoísta, un chi donde pensamos solamente en el yo y cuando solamente pensamos en el yo, ¿qué va a bendecir el Señor en esa persona? El Señor bendice es nuestra caridad y nuestra caridad el Señor la llena de bendiciones pero si no somos caritativo, el Señor no puede bendecir nuestra tacañez, nuestra miseria, nuestro egoísmo porque eso no viene de Dios, Dios bendice todos aquellos actos que vienen de Dios la bondad, la misericordia, la caridad, el perdón, la hermandad, la solidaridad eso es lo que bendice el Señor y hoy el Señor nos invita a que al final de nuestra vida vamos a ser juzgados desde el amor cuando uno lee el libro de Tobías que está en el Antiguo Testamento el arcángel San Rafael cuando se estaba despidiendo de Tobía, de Tubí le dio un consejo y el consejo que le dio fue que sean personas caritativas que den mucha limosna porque la limosna borra muchos pecados por lo tanto ese fue el consejo que le dio el arcángel San Rafael antes de irse a Tobías y a Tubit sean caritativos, de mucha limosna porque la limosna borra muchos pecados la limosna engrandece el corazón del ser humano y aquel que es caritativo, aquel que sabe dar limosna es incapaz, es incapaz de dañar a una persona es incapaz de dañar a una persona con su lengua, con su boca es incapaz de dañar a una persona con sus actos todo lo contrario, el que es caritativo es caritativo desde el corazón y como tiene un corazón caritativo y un alma grande pues esa persona sabrá siempre recibir a cada persona y sabrá colocarse en los zapatos de cada uno porque eso es la caridad, ese es el amor que hoy nos pide el Señor en el Evangelio de este día, de esta solemnidad preguntémonos ustedes y yo, hasta el día de hoy cuando el Señor nos pregunte a nosotros ¿qué hemos hecho? ¿qué hemos hecho? ¿a cuánta persona hemos nosotros compartido un plato de comida? ¿a cuánta persona hemos nosotros, le hemos dado una prenda de vestir? ¿a cuánta persona hemos visitado enfermos? ¿a cuánta persona hemos visitado y hemos ayudado? ¿a cuánta persona le hemos dado la mano? ¿le hemos abierto el corazón? ¿hemos caminado con ello? ¿le hemos brindado amistad? ¿le hemos brindado caridad? ¿a cuánta personas? y cuando el Señor nos pregunte ¿qué le vamos a decir? ¿qué le vamos a decir ustedes y yo? ¿qué hemos hecho por nuestros hermanos? porque si somos de aquello que solamente pensamos en el yo no volvemos un yo-yo porque solamente pienso en el yo yo tengo esto, yo tengo aquello yo tengo lo otro, yo tengo esto y solamente pienso en que yo tengo y nos olvidamos que la grandeza del ser humano no está en el tener, sino en el dar hay más felicidad en dar que en recibir pues hermanos, un día vamos a comparecer ante el tribunal de Dios y cuando Dios nos llame nos va a preguntar ¿qué hemos hecho por nuestros hermanos? porque cada cosa que le hemos hecho a nuestro hermano se lo hemos hecho al mismo Jesús pues bien, para terminar esta reflexión ¿qué tanto hemos hecho por Jesús en esta vida? porque ahí estará la grandeza del alma cuando esté compareciendo ante el tribunal de Dios vamos a finalizar en mano de María oración a la Virgen María oh Virgen María, madre de Jesús y madre mía como en Cana te has cuenta cada día lo que yo necesito ruega Jesús por mí, cuídame siempre no me deje nunca no permitas que me aleje de Jesús, tu hijo amado ayúdeme a corregirme defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él sea siempre mi madre protectora a lo largo de toda mi vida, amén será hasta mañana Dios mediante en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Evangelio de hoy con el Padre Iván Jainez